¡Cuidado que viene por esta jugada! ¡Ana Gaby Pala termina perdiendo y la deja gol! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! ¡Ahí está el Guadalajara anotando el dos goles por uno! ¡Error grave del Atlas en la salida! ¡Y con esto está quedando en esta jugada Alicia Cermantes vuelve a ser de las suyas! ¡Qué error de Ana Gaby Pala, mi estimado Abraham Guerrero! Sí, terrible equivocación. Me queda de frente porque además tiene la salida con las manos, no duda. Y deja el balón ahí servido y luego ¿a quién se lo deja? A la goleadora del Guadalajara, Cermantes llega a nueve. Y le da confianza a las Chivas, obviamente en este inicio de la parte complementaria.